Así es, estamos con Luis Danielo Núñez. Danielo, sensaciones de este empate. Y que dejamos dos puntos que finalizando y faltando cuatro minutos lo teníamos controlado. Tuvimos para liquidarlo al arranque del segundo tiempo del partido y erramos una chance que no se pueden errar en este tipo de partidos. Un partido sucio, el rival vino a no dejar jugar, ensució permanentemente. Buscó ganar la segunda pelota, no pudimos hacer el mejor juego. El piso no nos ayuda en ese sentido. Y bueno, se fue el partido y se cerró con un punto que más allá de todo, al final se suma igual. Danielo, ¿qué le faltó para generar la chance de gol? ¿Paciencia quizás a este equipo? Tuvimos la chance de gol cuando comienza el segundo tiempo, faltó ser efectivo ahí de cara al arco. Y no fuimos efectivos. Y después el partido fue siempre jugado muy fuerte en la mitad de la cancha, con pocas chances de gol en los arcos. Y bueno, y un descuido nos costó el empate. Gran partido de Augusto Max, que también hablabas acerca de lo que fue ese partido en la mitad de la cancha. Sí, sí, sí. Viene sumando minutos, que es lo importante. Y se va a ir sintiendo mejor a medida que pasen los partidos, como otros jugadores también que están sumando minutos. Y bueno, el equipo dejó todo, que es lo más importante. En la próxima, partido complicado también aquí en el Goyenola, ante Progreso. Sí, sí, son todos duros. O sea que nosotros jugamos 15 partidos de visitantes. Y en base a eso tenemos que resolver. Danielo, muchas gracias por la nota y pronto retorno hacia la ciudad de Melo. Bueno, agradecerle a ustedes.